Volvamos un poco a lo que te hemos compartido anteriormente en Rinconexión sobre incidentes por el uso incorrecto de la pirotecnia que puede causar lesiones y en muchas ocasiones son irreversibles e incluso letales. Ha sucedido y en San Francisco del Rincón, con el fin de concientizar acerca de los peligros de la pirotecnia, se realizó un diálogo de demostración a cargo de la Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja Mexicana. Además, dieron a conocer que las incidencias relacionadas a la pirotecnia son mayores en ciertas fechas, sobre todo en las decembrinas y también septiembre. Estas actividades se llevaron a cabo este viernes en las instalaciones de la Feria de San Francisco del Rincón. Coordinados hicieron una demostración sobre diferentes formas en las que puede suceder el incidente en donde se ven involucrados pirotecnia y las personas, las lesiones que puede causar y dimensionar el impacto que puede tener este tipo de artefactos que incluso mencionaron están prohibidos para su venta de manera recreativa. Hay poca incidencia y queremos por eso mismo hacer esta campaña para que casi casi sea nula. Afortunadamente no tenemos muchos accidentes por este tipo y queremos que se siga manteniendo así. Entonces ese es el objetivo, dar a conocer el marco jurídico que tienen que tener las autoridades, la gente que consume este tipo de pirotecnia y mostrar, lo más importante, mostrar las consecuencias o el poder que tiene este tipo de detonadores. En San Francisco del Rincón no existe ningún proveedor ni vendedor que tenga permiso para vender juguetería pirotécnica. No hay que confundirlo entonces con la pirotecnia artesanal que usamos en las festividades religiosas o en algún evento cultural. Si vendes o almacenas pirotecnia sin el permiso debido de las autoridades, estás incurriendo en un delito federal bajo la ley de ley federal de armas de fuegos y explosivos. Le pedimos a todos si saben dónde venden este tipo de de artificios pirotécnicos como es la juguetería pirotécnica, lo denuncie. Tanto al 089 de denuncia anónima como al teléfono directamente de Protección Civil Municipal San Francisco porque nosotros somos punta de lanza para poder consignarlo ante las autoridades correspondientes. Después de las lluvias se viene la sequía. A nosotros nos afecta mucho la pirotecnia. Primero los pastizales. Alrededor de por día cinco pastizales que tenemos diario. Estamos hablando de 150 aproximadamente por mes. Usan mucho la cebollita. Las cebollitas las usan como lanzas, como proyectiles, así como una liga. Y hemos tenido incendios anteriores de empresas. El municipio, central de bomberos, servidores, tenemos la capacidad para poderles atender la emergencia que tuvieran. Pero aquí es muy importante y muy valiosa la iniciativa por parte del municipio de Protección Civil el prevenir que esto no pase. Es muy importante hacerles saber a los padres de familia y a los niños el alcance que tiene, el descuidarse un momentito en la parte traumática y en la parte en la que podemos arriesgar incluso hasta la vida. Aquí en las manos tengo una cara de diablo. Es un artificio pirotécnico utilizado dentro de la juguetería. Este artificio tiene un material muy similar al que nosotros conocemos como cuetón, que se utiliza en las fiestas. Acá a este lado tenemos un hueso de una pata de una res. Entre los videos se va a demostrar el daño que le puede llegar a generar a este hueso. Ahora eso imagínenselo en una extremidad de un niño o de un adulto lo que puede llegar a causar. Los fabricantes cada vez buscan algunas estrategias para que su consumo sea mayor. Incluso podemos llegar a encontrar Bob Esponja, Batman, Abejorro para que sean atractivos para los niños y adolescentes, pero nunca miden el peligro ni las consecuencias de utilizar estos juegos artificiales y a denominados pirotecnia, juguetería. Ahí al fondo se ven unos maniquís dentro de los cuales vamos a detonar un artificio que se llama cara de diablo, huevo de toro, capullo y ver la dimensión de las consecuencias que pueden llegar a tener, así como el almacenamiento de la gente que es vendedora. Sí, también tenemos a un niño el cual almacena su juguetería en su mochila, la lleva a la espalda, por alguna cuestión se incendia y vamos a ver lo que le puede llegar a suceder a una persona con quemaduras que puede llegar a generar de segundo, tercer grado e incluso amputaciones ya sean totales o parciales. Tenemos el acompañamiento de bomberos voluntarios de San Luis del Rincón, Cruz Roja Mexicana. ¡Gracias!